¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí señor! Ya me acordé de lo que iba a hacer. Después de nuestra ida victoriosa y... y bueno, dolorosa al Nether, hemos encontrado estos dos Blaze, por fin, y pues bueno, íbamos a minar. Y vamos a... ¡No, mira! Voy a buscar los aldeanos. La voy a jugar, voy a buscar los aldeanos y... Pero qué hijo de puta... ¡Qué hijo de puta! A ver oso, a ver tú... ¡Espera, espera! Tú espérame y tú te vas a hacer mi mascota. A ver, ocupo palitos, 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 muchos. Demasiados. Creo que viene siendo así, ¿no? Sí. Con cuatro estaría bien. WTF hice dos. WTF, ahí. Muy bien. Bueno, los vamos a punir como mascota, este weón de aquí. Espera que... ¡Ay, cierto! Un paquete de texturas, se me había olvidado. Dale. Muy bien. Ajustes de video. Tres chunks. ¿Por qué? Nada. Dos chunks. 70 FPS. Y esto... agradable. ¡Ah! Ahora sí me va bien. Ahora sí me va bien. Bueno. ¡Ay, Dios! Así tiene la cara de muy, muy, muy pelotudo. A ver. Mira. ¿Te vamos a hacer un huequito aquí? Ven, 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 ven. Ven. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. ¿En serio? ¿Me cago en tu madre? Primero te voy a hacer... Te voy a encerrar de piedra en piedra. Te encierro. ¿Para allá? ¿Te puedes hacer para allá? Gracias, señor. Muy bien, señor. Muy bien. Coopere. Muy bien. Ya tenemos mascota, biches. Ya tenemos mascota. Tengo miedo de pegarle porque no... Prácticamente sí lo mato, pero... Quiero que sea mi mascota. No quiero matarlo. Y además no quiero que se enojen los puercos de allá. Porque si se enojan, me van a... Si quiero ir al Nether, me van a joder. Bueno. ¡Ahí está! ¡Tenemos una mascota! ¿Cómo estás? ¿Corre? Ya está muy bien. Mira. Hasta una florecita. No, no, no. No la quiero. No quiero mierda. No quiero mierda. Bueno. Así no te debes que salir, ¿verdad? Me cago en ti si te vas a salir. Mira. A como te salgas. Aún así te voy a hacer la otra porque... Te vas a salir. Ya lo veo venir. Te vas a salir. Esto mucho, pues me lo quiero llevar. Y pues bueno, vámonos. No sé. La otra de decoración me lo pongo. No sé. Ahí. Joder. Bueno, vámonos a minar. Vámonos a minar. Otra vez. Volvemos con la minería. Que puta mierda. Yo no quiero minar. Pero pues bueno. Necesitamos encontrar diamantes. Obsidiana. Es más. Obsidiana. Porque eso es lo que ocupo. Para la mesa de encantos. Si no voy a tener que... No sé. Buscar... Otros materiales como el redstone y el lápiz lazuli. Para ser el generador obsidiana. Y no. Es un quilombo. Pero prefiero encontrarla así. Si no, pues ya ni modo. Vale, chicos. A ver. Y bueno. Mientras que vengo a buscar aquí la obsidiana. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar, biches? Pues nada. Nada. Que ando bien huevón. Y ya. A ver. ¡Ay, Dios mío! Ocupo comida. Me cago en tu madre. Que ocupo comida. Aquí investigué. Es el otro lado que no he investigado todo, ¿verdad? Ocupo comida. Me cago en tu madre. En tu prima, perdón. En tu prima. Así menos doloroso. Puh. Pero... Ahí tengo muchas vacas. Creo que voy a sacrificar a... Ramona. O Jorge. No sé. No, Jorge va a ser el puerco zombie. Matfaka. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La pila azuli! ¡La pila azuli! ¡La pila azul. 7 la pila azuli. Mmm. Excelente. Me gusta. I like boss. Tomá, jOK. I like boss. Está re buena esa canción. Una cosa. Por aquí ya vine, ¿no? Ya vine. Pero qué idiota... Que pinche idiota Era por aquí Donde yo quería investigar Así Así mero Allí Me cago en todo Y me vuelvo a caer Que pinche idiota estoy Tan 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 He visto que les está gustando la emoción Como que Les gusta que yo sufra Les gusta que LOL Que buena Que buena chaval Que buena Venga Muchos diamantes aquí Exagerados Dale No te abogues Esto es lo que venía a buscar Y pues bueno A ver vamos a buscar más Porque Siempre Nah Aquí ya se acabó Hierro Pero no lo quiero Así que Nah si lo quiero Así para Tener más experiencia LOL ¿Cuánto hierro señores? ¿Cuánto hierro? Yo ni loco voy a nadar por ahí Mejor me hago unas escaleras Ahí mero Allí Ahí hay hierro Pero no voy a ir por él The fuck Y por Oh Dios mío Dios mío Dios mío Más Dios mío ¿Cuántos cuánto 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 hay Cuánto hay Cuánto Seis diamantes Muy bien Muy bien Que amo diamantes Que amo el diamante Ay Dios mío Y aquí Porque siempre hay diamantes What the fuck What the fuck What the fuck Ay nigga Ay nigga What's up nigga What's up Que buena Que buena Estoy muy raro todo esto Dios mio Que buena Vamos picando por aqui Quiero mas Quiero mas Quiero mas Voy a ir por comida ya Me la rifo Tengo Ocho diamantes Y con los de alla Uff Dios mio Tengo Demasiados Tiro una flecha Venga Vamos por aqui A ver El de hierro Nomás lo voy a pecar Porque si Otro hierro Los pico Porque si Ya Lo que pude pecar Ya Yo nomás lo quiero Por su experiencia Y pues no Vamonos por aqui Ya esta Tanatata Ah Y por cierto Ya tengo 100 suscriptores Me cago en todo Que buena Que buena Muchas gracias Por aqui Suscriptores Si Les hare El especial 100 subs No tengo No tengo muy bien pensado No se Hacer un directo No se Otra serie Un gameplay No se Lo que sea Hasta un vlog Pudiera ser Lo que sea Que se me venga La cabeza Lo primero Bueno Otra cosa Que les quiero Platicar Es que me van A escuchar No se Un poco Bajo Porque Tengo El micrófono Se me acaba De caer Otra vez El soporte Es que Ya sabia Como acomodarlo De manera Bien Pero Se pudio De frenarlo Un tornillo Y pues eso No cuela No cuela A ver Veníamos a matar Vacas Pero vaca De mierda Muerte Ok Vaquita Vaca 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 Pero me cago En la vaca Dale Esa 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 Vaca Tun 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 Mueran todas Biches Mueran todas Voy a matar todas Me importa un huevo Morirme de hambre Me importa un huevo Morirme de hambre Vamos Tu también Dos Dos acá Dos acá Ya estaría aquí Voy a matar todas Escupo mucha Carne El cuero Para que lo Puedo necesitar Cuero 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 Como se puede Nada Para nada La verdad Para nada De modo que me hiciera Un espado de cuero Jaja Es chistoso Porque no se puede Jaja A ver Amigo Muere Poquita A ver Pero Me cago en las vacas Bugueadas Animales bugueados Moths bugueados Me cago en todo Taratatatata Pimpan Muere tú Me cago en las vacas Bugueadas En serio Así creo que okey 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 no se me escapa se escapalawate venga 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 ya me tengo que ya me tengo que yo me tengo que ir no me tengo que ir de lo que mate maté en cuanto a un fuerte medio me voy ya me falta me dio corres corre corre biche cormi corre biche cormi corre biche corre corre mano foca corrimos un proquier como por aquí o por aquí vamos cerca estamos cerca como te mueras a como te mueras aquí vamos ponemos vamos a cortear unos panes porque de todos modos ahorita vamos a buscar a los aldeanos, pero un pan, un pan, un pan, y ya está, nos salvamos, uff, que bien, otro, otro, vamos, otro, dame, y así estaríamos excelente, bueno, vamos a dormir, mientras que se nos cose la comida, y bueno, estamos en otro día, entonces, dame esto, tenemos 14 diamantes, vamos a hacer el pantalón, y vamos a hacer hasta el casco, señores, no, a ver, que hago, que hago, dios mío, casco, o me aguanto para la, casco, jodela, casco, tarantantan, estoy re protegido, creo que no voy a tener encantos, pero, ya ni modo, y mientras que se nos cose la comida, nos llevamos 4 filetitos de estos, vamos a buscar, no sé, los aldeanos, si no, vamos a buscarlos, dale, ¿dónde estarán, dónde estarán?, ¿por aquí?, no, es que, a veces hay, cofres, no, a veces, los aldeanos intercambian, ay, dios mío, aquí no es, intercambian las cosas muy bien, como los que intercambiaban las flechas, estaba, pues, bien, no importaba, ocupó flechas, por aquí no, tampoco, aquí fue donde saqué, aquí, un cofre, dios, hay un cofre, corre, 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 oh, dios mío, dios mío, dios mío, era un cofre trampa, tu madre era un cofre trampa, ahora tú te mueres, cofre, tú te vas a la jodida, cofre, cofre, maldito, joder, ¿en serio? Digo, ya, en serio, en estas versiones hay cofres trampa, porque yo que recuerden no hay cofres trampa, a mí no me jodas, ¿otro? esta era como mi casa, me jodas, me hizo que me cagara hasta las patas, dios, casi me meo del miedo, pero, oh, tan 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 tan, yo no sé lo que me faltaba, dios mío, dios mío, si quiero llorar, quiero llorar de la ley, dios mío, dios mío, como, unas botas de diamante, y había, ¿qué vi? un pico de oro, esto, esto creo que había ahí, pero puta mierda, a ver, y, y ya, el único que había, ah, y las flechas, dios mío, dios mío, soy full, full diamante, no sé, no se va a ver, es, es todo, lo voy a, se lo voy a comentar a todos mis amigos, primera vez que me hago full diamante, la verdad, en toda mi vida, en servidores, en, en, en un jugador, cuando me visía jugar en un jugador, en toda mi vida, nunca me había hecho full diamante, y ahora, siendo full diamante, dios mío, con espada y todo, ah, se siente tan bien, se siente, sientes como, cositas ahí, en el culeto, te sientes así, te sientes súper, súper así, ah, soy full diamante, bitch, soy full diamante, y además, en una serie hardcore, o sea, dice, mola, mucho, mola, mucho, ah, 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 full diamante, full diamante, full diamante, full diamante, esto se lo publico a todos mis amigos en Skype, Facebook, YouTube, soy full diamante, bitch, es que soy full diamante, ya tengo como 40 minutos hablando de full diamante, pero, full diamante, serie hardcore, serie hardcore, bigays, baby, oh, bigays, bueno, 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 ya, 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 vas a devolver, creo que aquí va a estar el episodio ya, yo nomás, voy a meter eso porque sí, voy a poner, voy a sacar la comida, voy a poner esto, en cuanto se caliente, acabo el episodio, me importa, lo que se haya grabado, y bueno, esta margarita no la quiero, así voy a dejar el inventario, simplemente pongo eso ahí, y ya estaría, bueno, esperemos a que se cose, ya vuelvo, bueno, y mientras hay que se cose mejor, voy a, vamos a buscar, no, no sé, los, los aldeanos, ¿no? Sí, 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 vamos a buscar, que eso hoy veníamos, es que mira, es que se ve tan bien ese, ser full diamante, con espada y todo, tener un encendedor aquí, tener una caña de pescar, y tener la espada de diamante, full diamante, no me lo, no me lo creo, ni siquiera, me viene, no lo creo nada, no lo creo, no lo creo, no lo creo, es que es una serie hardcore, y es más difícil conseguir minerales, creo, eso es lo que dicen, y tener esto, Dios mío, os juro que nunca he tenido, nada de esto, he conseguido simplemente, la pechera y el casco, el único que he conseguido, pero el pantalón, y ya las botas, de una manera muy trola, en un cofre, de hecho voy a buscar más, y aldeanos, Dios, Dios, que bien se siente, que bien, especial, especial full diamante, voy a decirle uno de esos, especial full diamante, de hecho, de hecho, foto, 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 con otra pose, foto, me voy a sacar una con, con la familia, con la familia esta, pum, dale, fotos voy a pasar todos, mi full diamante, mi full diamante, si, tun 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 tun, tun tun, tun tun, tun tun, tun tun, que buena, que buena, me siento, que bien, me siento, no, prácticamente, no hay aldeanos, y, creo que no hay cofre, pero me voy a tomar una con Jorge, y ya investigo, dale Jorge, 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 no, no, como, maldito Jorge, se me escapó, se me escapó, me cago en Jorge, se me cago en una ventana, me cago en, voy a matar una vaca, voy a matar una vaca, pero en grande, ven maldita vaca, ven maldita vaca, se me escapó Jorge, se me escapó Jorge, yo tengo, dificultad de extremo, bienvenido, mi boca, me cago en una dificultad, me cago en una dificultad, me cago en una vaca, vaca, se me escapó Jorge, me quiero llorar, pero no importa, soy full diamante, soy full diamante, Jorge me cago en vida, y se fue, por eso, bueno, entonces, una foto más, una foto más, para recordar esta serie, por si llego a morir, y pues bueno, voy a ir a por el dragón, ya, en ese episodio no, pero tal vez en el siguiente, o otro más, iré por el dragón, y pues bueno, aquí despedimos este video, tan tan tan, full diamante bitch, full diamante, es que, ah, ah, especial full diamante, especial full diamante, bueno, espero que les esté gustando esta serie, y muchas gracias por estar viéndola, y siguiendo, y soy full diamante bitch, soy full diamante, soy full diamante, y tú no, ta-ra-ta-ta, mira el bailecito, el kuriki takati, kuriki takata, kuriki takata, dios bichi, adiós nena, dios kuriki takata, ta, ta-ta, bitch.